El hidrógeno, uno de los temas que me pidieron que hablara en el programa de la mesa del coronel en el que recientemente aparecí y es que el hidrógeno tiene mucho que decir, yo lo comento bastante en las redes sociales y a pesar de que últimamente sólo hablamos del coche eléctrico se están sucediendo noticias también relacionadas con el hidrógeno y tecnologías también aparejadas. De la misma manera que hay una gran concentración en lo que se refiere a la industria y especialmente a las tecnologías relacionadas con la conducción autónoma donde está habiendo una gran concentración, una súper concentración hasta que de aquí a unos años posiblemente en el mundo occidental, China aparte, pues va a haber dos, tres, máximo cuatro grandes grupos desarrollando conchas autónomos de docenas y docenas y docenas de empresas relacionadas que salieron en su día, pues con el coche y la pila de hidrógeno está pasando algo parecido, las marcas se están uniendo. Sin ir más lejos por un lado está Mercedes-Benz pero es que por otro tenemos una unión muy interesante entre dos marcas tan dispares como Audi y Hyundai, ya vemos los primeros ejemplos de vehículos de pila de hidrógeno, el más avanzado que hay ahora mismo en el mercado es un Hyundai, el Hyundai Nexo y por otro lado BMW también está colaborando con Toyota que ha sido un gran valuarte de la pila de hidrógeno durante los últimos años, no obstante es ahora mismo el mayor fabricante de coches de hidrógeno que hay en el mundo, al margen por ejemplo de Honda también que con el FCX Clarity ha ido trabajando como digo en los últimos 20 años. La cuestión es que el hidrógeno, bueno pues hay mucha información y muchos detractores también, sobre todo los grandes defensores del coche eléctrico y aquí me gustaría aclarar un poquito algunos conceptos porque es una cuestión puramente podríamos decir que de tres niveles, por un lado estaría el nivel puramente técnico del que os voy a contar una historia que creo que es bastante interesante, por otro lado estaría el nivel puramente político o geoestratégico y en tercer lugar estaría digamos un nivel de eficiencia energética, son tres los niveles relacionados con el hidrógeno que os voy a tratar en esta entrada, vamos a arrancar con ello pero si os parece primero os cuento una historieta muy interesante que no mucha gente conoce. Bueno corría ya el año 2005-2006 y dentro de BMW se estaba gestando algo muy interesante, muy importante que se anunció en el año 2006. Previamente BMW ya había tenido una flota de vehículos de hidrógenos, un 750H en la serie 7, el vehículo digamos que en aquella época era el vehículo más grande, de más alta gama de la marca y a continuación anunció el 760H que era un vehículo que tenía una gran particularidad, algo de lo que nos hemos olvidado completamente. Es posible que en algún momento si te interesa el mundo del automóvil, la técnica, te hayas planteado si es posible hacer un motor de combustión como el diésel o el gasolina pero que en lugar de eso queme, entre comillas, queme hidrógeno porque si el hidrógeno se puede quemar, sí que es posible adaptar un motor de combustión de gasolina al hidrógeno y eso es lo que hizo BMW, sacó el 760H que es un vehículo que funcionaba indistintamente con gasolina y con hidrógeno. Algo muy interesante, algo parecido a lo que ocurre hoy en día con los coches que van a GLP y gas natural, que en ambos casos pueden combinar esta tecnología en un único motor también con la gasolina. La cuestión es que BMW presentó este coche y fue el gran avance, digamos, al margen de los vehículos de pila de combustible que en ese caso, en ese momento estaban sacando sobre todo y desarrollando marcas japonesas como Honda y Toyota, como os he dicho, e igualmente Mercedes-Benz que también era pues uno de los máximos baluartes del vehículo de hidrógeno allá a principios de este siglo. Este BMW tenía muchas particularidades. Como digo, era un serie 7 en el que se partía del motor V12, nada menos que el 6 litros V12, el motor más grande de la marca y es que el hecho de trabajar con gasolina y con hidrógeno, debido también, como digo, a la menor densidad energética del hidrógeno respecto a la gasolina, que es muy inferior, había una merma importante de potencia, entonces partieron del bloque digamos más potente atmosférico que tenía en ese momento también para no hacer el motor aún más complejo. Tenían en la cartera sacar versiones más potentes en el futuro con un compresor pero lo abandonaron. Ahora os cuento por qué. Bueno, la cuestión es que de ese motor, de los 445 caballos que tenía oficialmente en la versión de gasolina, pasaba a tener 260 en esta, ya fuera con hidrógeno o con gasolina. Y esto es, como digo, bueno, porque había que hacer ahí la combinación, el equilibrio para poder trabajar con los dos combustibles. Los cambios más importantes dentro del motor, aparte de la compresión, son unos inyectores específicos que llevaba el coche para poder inyectar hidrógeno en la cámara de combustión, que eran unos inyectores que tenían aproximadamente 300 bar y que se encargaron a una empresa externa. Al margen de estos transformaciones en el motor, que como veis reducían mucho el rendimiento, quizá lo más espectacular relacionado con esto era el depósito del hidrógeno. Y aquí al contrario que toda la tendencia que se ha llevado hasta el día de hoy con el asunto del hidrógeno, que es la pila de hidrógeno, y almacenar el hidrógeno en estado gaseoso en unos contenedores, en unos depósitos caros, porque tienen que estar muy bien contenidos y a muy alta presión, estamos hablando de que el hidrógeno para ser suficientemente eficiente, para ser equivalente a un vehículo normal, se ingresa en estos depósitos a 700 bar de presión. Bueno, pues a BMW se le ocurre almacenar el hidrógeno en estado líquido. Para almacenar el hidrógeno en estado líquido, desarrollan un depósito específico con unas tecnologías que parecen sacadas de una nave espacial para poder contener eso, digamos, en estado líquido. Hace falta un nivel de aislamiento que es muy difícil de asimilar mentalmente. Un material compuesto que tiene como base principal el poliestireno estirofón y algo que permitía, pues, mantener durante 12-14 horas al menos el hidrógeno, nada menos que menos 253 grados centígrados. Lógicamente, no existía en ninguna parte un lugar donde poder repostar el hidrógeno. Entonces, BMW, en esta experiencia piloto con los vehículos, tenía que ir colocando o colocar, esa era su idea, los lugares donde poder repostar el hidrógeno líquido. Este hidrógeno líquido, además, a menos 250 grados, un pelín más. Tenía la particularidad que por muy aislado que estaba ese depósito, lógicamente, las leyes de la termodinámica siguen su curso en el planeta Tierra y pasadas, pues, aproximadamente algo más de mediodía, el hidrógeno comenzaba a expandirse porque comenzaba a calentarse. Cuando eso ocurría, poco a poco se iba escapando del depósito sin ningún tipo de riesgo, hasta tal punto que pasados entre 12 y 14 días, el hidrógeno se había perdido completamente. O sea, que cuando repostabas hidrógeno lo tenías que utilizar. Lo bueno de eso es que el coche seguía llevando su depósito de gasolina y podías funcionar con él. La gracia de este motor, la gracia de este invento, justamente, es que podías utilizar, puedes utilizar un motor de combustión tradicional con unas mínimas adaptaciones con hidrógeno y eso te lleva a tener un vehículo de cero emisiones, o casi cero emisiones. Y digo casi porque, curiosamente, pasaron dos cosas. La primera de todas es que sí que había unas pequeñísimas emisiones en este vehículo de óxido de nitrógeno, ese gran, digamos, veneno, ese gran enemigo que tenemos hoy en día todo el mundo muy claro en la cabeza con el asunto del dieselgate. ¿Por qué se generaba óxido de nitrógeno? Recordad que, en este caso, la combustión del hidrógeno, que se produce a una temperatura muy baja, no era para nada contaminante, no genera ningún gas contaminante ni tampoco CO2. Esos óxidos de nitrógeno son el resultado del aire que entraba dentro del cilindro bajo una presión y una temperatura determinadas. Lógicamente, y esto es una cosa que no se cuenta mucho, los óxidos de nitrógeno son el resultado de una combustión muy eficiente. Cuanto más eficiente es una combustión, una explosión, más óxido de nitrógeno se emite a la atmósfera. Por eso los vehículos diésel estos de antaño, de hace 20 años, que tenían un rendimiento tan espectacular, o sea, quiero decir, corrían muchísimo y gastaban muy poco, generaban tantos óxidos de nitrógeno, o las calderas de gas natural de nuestras casas, justamente por la eficiencia en la combustión, precisamente. Generaba un pelín de óxido de nitrógeno que perfectamente se puede controlar con un sistema de post tratamiento, al igual que ocurre en los días de hoy. Es muchísimo menos, infinitamente menos casi, de lo que emite un vehículo diésel o de gasolina. Además, con el argumento en la EPA de que este coche, como era un motor de combustión, tenía lubricantes y que en algún momento podía caer gotas y gotitas de aceite dentro de la cámara de combustión. La verdad es que los americanos se las apañaron, al igual que pasó con el Dieselgate, para descubrir algo en contra de tecnologías europeas. Ahora aquí nosotros estamos recibiendo sus coches de Tesla a pilas, haciendo palmas con las orejas, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez que mandamos alguna tecnología nuestra allí, es bastante difícil, si nos salimos, digamos, de la norma, poderla desarrollar, expandir. Esto sería más una cuestión de geopolítica, como digo, que de tecnología. Pero me parecía muy interesante contar el asunto de este coche, que aparte de esta curiosidad del depósito de hidrógeno, que no es una cosa muy práctica. Ya veis que toda la industria ahora con el vehículo de hidrógeno, pues, está apostando por la pila de combustible. Ahora hablo un poco de eso. Tenía otra particularidad y es que consumía mucho hidrógeno con esta tecnología. Era menos eficiente. Estamos hablando de que tenía una eficiente de aproximadamente entre el 40 y el 45 por ciento con el hidrógeno y un consumo de 50 litros de hidrógeno a los 100 kilómetros. Para que os hagáis una idea, un Honda FCX Clarity de pila de hidrógeno de esa época tenía un consumo que era tres veces menor. Estaba entre los 15 y los 20 litros de hidrógeno en función de la conducción. Así que, bueno, pues, ese era uno de los grandes motivos que hacía que la autonomía con el depósito de hidrógeno, el vehículo tuviera unos 200 kilómetros oficialmente en el ciclo NDEDC. Es decir, más o menos parecido como un vehículo eléctrico de primerísima generación. Bueno, BMW, un poco decepcionada por todas estas trabas legales y también, pues, porque era un experimento, decidió no seguir con esto y en los últimos años ha estado trabajando en la pila de hidrógeno. Y ahora mismo, como digo, hay grandes grupos. Ya veis que hay varias marcas japonesas que están trabajando en ello, en colaboración con las europeas, también los coreanos y también en Estados Unidos hay proyectos muy importantes como el del Nikola One para camiones. Y es que aquí partiríamos a la segunda parte del asunto que es puramente el asunto de la conveniencia. Y es que muchas veces tendemos a obsesionarnos con la eficiencia térmica de un producto a la hora de transportar y se nos olvida el asunto de la conveniencia. ¿Qué quiere decir esto de la conveniencia? Pues que sí, resaltar que tanto el hidrógeno hoy en día como la electricidad no son fuentes energéticas. Aunque el hidrógeno se puede quemar no es una fuente energética en sí, es un vector energético que dicen los ingenieros, es decir, es un transportador de la energía. Así que tanto el vehículo eléctrico como el vehículo de hidrógeno tienen ambos muchas problemáticas y muchas ventajas. Son las mismas. Al final no contaminas nada utilizando una pila de hidrógeno y al final no contaminas nada acumulando electricidad en una batería. Pero ni la electricidad ni el hidrógeno son energía en sí mismo. Son contenedores de una energía que se ha tenido que generar previamente en otro sitio. Así que, bueno, pues lo importante y lo interesante es que esa energía provenga de excedentes de renovables o que se utilicen renovables para generar esa energía. Y se habla mucho, llegados a este punto, de que el hidrógeno, la pila de hidrógeno es menos eficiente que un motor eléctrico pero nunca se tiene en cuenta tampoco la pérdida de la eficiencia que supone acumular esa energía eléctrica en unas baterías que tienen una densidad energética malísima. Al margen de eso, es cierto que una vez que generas la electricidad puedes transportarla directamente y almacenarla en la batería sin ningún tipo de proceso previo. O sea, es directo del molino de viento o de la placa solar o de la central hidráulica o de la central de carbón o de gas directamente a la red eléctrica y a la batería de tu coche. En el caso del hidrógeno, esa energía tiene que transformarse de alguna manera para convertirla en hidrógeno. Ya sea electricidad o lo que sea, ese es el gran argumento de los defensores del vehículo eléctrico, que para tener hidrógeno, ¿para qué queremos transformar electricidad en un gas cuando podemos almacenarla directamente en una batería? Bueno, pues sí, ¿para qué? Sí que hay motivos para ello. Bueno, para algunas personas, defensores y activistas del vehículo eléctrico que no consideran cualquier otra alternativa energética que no sea para la movilidad que la electrificación, esto es un desastre y es un problema porque estamos utilizando a día de hoy sobre todo no la electricidad que generan las energías renovables y el agua para generar hidrógeno, que es la manera limpia de hacerlo, sino que utilizamos sobre todo combustibles fósiles como el gas natural. Y esto es cierto, esto es completamente cierto. Pero a continuación les tengo que decir que efectivamente esto es así, pero también es así que la electricidad que generamos no la generamos toda de las renovables, también generamos electricidad del carbón, cada vez menos afortunadamente, también generamos electricidad de las centrales de ciclo combinado que, ojo, ojo, porque en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, si empezamos a apagar las centrales nucleares, que cada vez está más dudoso, pero si el plan es apagar las centrales nucleares hasta que seamos capaces, si es que algún día somos capaces, de nutrirnos sol o de renovables, y en España no es nada fácil porque decimos tenemos mucho sol, sí, pero precisamente la energía fotosolar no es precisamente la más apropiada para alimentar un país entero de manera continuada, y aquí tenemos recursos hídricos bastante limitados. Pero bueno, al margen de ese debate, la cuestión es que al final, con las centrales de ciclo combinado, vamos a estar también quemando gas natural para generar la electricidad que van a llevar nuestros coches eléctricos. Esto es así, sí, vamos a crecer y tenemos que seguir creciendo en renovables, pero el activismo radical del vehículo eléctrico no llega a entender que es prácticamente imposible con las tecnologías que tenemos hoy en día, a medio plazo e incluso a largo plazo, poder abarcar toda la necesidad energética de un país solamente con renovables. Entonces vamos a seguir quemando combustibles fósiles, nos guste o no, salvo que haya un plan a la francesa en el que lo llenemos todo de centrales nucleares que vete tú ahora a convencer a la gente, aunque afortunadamente el debate de las nucleares parece que con una serie de televisión, así es el mundo hoy en día, tiene que aparecer una niña histriónica para hablarnos de calentamiento global, una serie de televisión para hablar de la energía nuclear, bueno, al menos el debate está ahí, antes era el demonio, ahora ya no está tan claro y hay muchísimos activistas ecológicos que se están pasando la energía nuclear, entre otras cosas también porque son activistas, digamos, del primer mundo de Estados Unidos, que están acostumbrados a unos estándares de vida muy altos y no quieren volver a la vida en las cavernas. Pero bueno, al margen de esto y hablando del asunto geopolítico, al final generar electricidad para cargar un coche eléctrico, generar hidrógeno para un vehículo que queme hidrógeno, es muy parecido en muchos motivos en cuanto a limpieza. Aquí está el déficit y eso es cierto que la red de distribución eléctrica ya la tenemos hecha y con el hidrógeno hay que crear una red de hidrogeneras, nada que no sea una tarea como construir el ferrocarril del oeste o la conquista del oeste, ¿no? Se ha hecho con el gas, se ha hecho con el GLP, se está haciendo ahora con el gas natural, en el futuro se podría hacer con el hidrógeno perfectamente, de la misma manera que también cuesta mucho, mucho dinero crear una red de puntos de recarga de electricidad de alta intensidad, de alta potencia, de más de 100 kilovatios y ya no te digo de más de 300 kilovatios de potencia, eso también es muy costoso. La cuestión es que volviendo al asunto de la conveniencia, ya dejando un poco de lado el tema político, en el que un país no puede hacer que el aumento del coste de la energía repercute al final en el coste medio de los bienes de los de consumo que genera y también en el consumo de la energía de los particulares, bueno, pues todo esto está ahí revuelto y es muy difícil, digamos, serenar el debate para hacerlo realmente eficiente, que es de lo que se trata. Al margen de esto está el asunto de la conveniencia. Conveniencia quiere decir también que un vehículo industrial, cuanto más grande y más distancia recorre, menos interesante es con la tecnología que tenemos hoy en día de baterías, poderlo electrificar. Es absolutamente absurdo que estos trailers que recorren de manera recurrente nuestras carreteras se carguen de baterías cuando ya tenemos trenes para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces ahí el hidrógeno tiene mucho que decir, en el sentido de que el hidrógeno se puede cargar en grandes tanques y el peso que vas a cargar y vas a transportar es mucho menor y por lo tanto la eficiencia a la hora de transportar peso es mucho mayor y la conveniencia también que cargar un camión con baterías, lo cual está muy bien y muy interesante, por ejemplo, para el transporte urbano de los autobuses o para las furgonetas que se mueven repartiendo producto y haciendo menos de 100-150 kilómetros al día, que también es lo habitual. Pero el transporte pesado en carretera tiene el hidrógeno un gran baluarte. Y luego además el hidrógeno, pues son cinco minutos de carga de repostaje respecto a todos estos vehículos eléctricos que cada vez cargan más rápido, es cierto, pero que al final tampoco aquí hay cuestiones mágicas. Es decir, si una batería de un vehículo eléctrico puede cargar muy rápido, el coste de la carga también va a ser muy alto por el coste del vehículo y por el coste de la carga. La cuestión es que el hidrógeno tiene su sitio e igualmente sano e interesante que todas estas vallas que tiene el hidrógeno se puedan ir superando de la misma manera que se van superando las vallas tecnológicas del vehículo eléctrico. Es curioso, ¿no? Como el vehículo eléctrico en estos activistas de orejera, podríamos decir, todo es solucionable, todo es escalable, todo va a mejorar, pero sin embargo el hidrógeno tiene problemas que son irreparables. Oiga, de aquí la electrónica no vamos a hacer nada con ella, el agua de mar tampoco, las energías renovables no podemos utilizarlas para generar hidrógeno. No podemos utilizar placas solares al lado de un lugar donde haya agua para, bueno, en fin, es absurdo, ¿no? Parece que al hidrógeno se le niega la posibilidad del desarrollo tecnológico y no es cierto, estamos viendo que las pilas de hidrógeno están desarrollándose de una manera muy rápida y dentro de no tantos años va a ser competitivo en el mercado, igual como una alternativa a los motores de gasolina, a los motores diésel y a los vehículos eléctricos. Igualmente os quiero decir, para ya, para terminar, que un vehículo de hidrógeno es igualmente un vehículo eléctrico porque necesita de baterías. Los vehículos de pila de hidrógeno que se están desarrollando hoy en día lo que hacen en la pila propiamente dicha es hacer el proceso inverso. La batería acumula electricidad que luego utilizamos para mover el motor eléctrico, la pila de hidrógeno lo que hace es generarla haciendo reaccionar el hidrógeno que llevamos en el depósito con el oxígeno que le entra. Ese oxígeno que le entra del aire tenemos que moverlo con una turbina muy potente y esa turbina necesita mucho consumo eléctrico, así que es necesario tener una batería potente, pero es que además en los primeros momentos de movimiento del coche es interesante tener una batería que lo mueva y un motor eléctrico para apoyarlo, pero justamente que tengamos la máxima respuesta y las máximas prestaciones. Así que estos vehículos de pila de hidrógeno en el futuro van a ser una especie de híbridos enchufables que van a tener su propia autonomía eléctrica y de hecho ya la están teniendo. Así que en definitiva un vehículo de hidrógeno podríamos considerarlo incluso si le damos la vuelta al calcetín como un vehículo eléctrico de rango extendido con hidrógeno en este caso. No es una idea tan descabellada, ¿verdad? La cuestión es que el hidrógeno está también aquí para quedarse y en la próxima década que va a seguir. Vamos a verlo, vamos a ver cómo se desarrolla y va a ser interesante también estar atentos por supuesto a las distintas innovaciones tecnológicas que van a ir aparejadas. Nada más queridos amigos, espero que con esto haya podido resolver digamos unas cuantas dudas acerca del uso del hidrógeno. Evidentemente no es la solución más eficiente, pero sí que puede ser muy conveniente para algunos casos. Hay experimentos como Nicola One que son muy interesantes respecto a vehículos industriales que se mueven con él y seguiremos atentos, como digo. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego. Adiós.